Yo quiero ser rico por una vez Yo ya fui rico una vez Madre, me muero La hoja con pepinos ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Yo nunca he jugado a esto La hoja con pepinos Chihuahua, vamos con tu voz No Tan rápido Igual vamos con tubitos Vaya comando Ya me he conseguido, ahí wey Madre mía, tío Madre, y ahora no te mato yo, que cutre No, no te mato directo No, no te mato directo Puto, si No Mierda No, no, porque tu me has acabado Es tu voz Una vez que lanzo tu voz Oh si, pam 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 Vamo No hay una riata con pata Eh, tío Ahora tiene hack Madre mía, Zigg, pero que tienes ahí en el dedo metido Roña Lanzaya más, lanzaya más, ¿eh? ¡Uy! ¡Pero ganamos! ¡Ganamos al host! Yo voy con Geopeta, ¿eh? Aquí a lo pro Ahí, ahí ¡Oh, Chihuahua! Tienes mucha jeta Matando al hobo, ¿cómo te atreves? ¡No! ¡Tres rampos! ¡Sí! ¡Qué! ¡Oh! ¡Pero Chihuahua, tú que eres inmortal! Sí, sí, ¿eh? Sí, soy un inmortal Me llamo... ¡Duncan Machihuahua! Del Clown Chihuahua Pero, no... Oh, del otro rumbo ¡Papam! ¡Uy! ¡Here we are! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap de turbo o algo, no? Ok, Zyg me tiene un huevo. Tengo dedo turbo. Bah, 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 bah. ¿Qué te da uso? ¿Quién? Como lo crees que va a aparecer escuchar mi nombre. Uy, lo. Nada que bien, las fucking duales. Aquí se ve quién es el cero. El Zik se pone de culo ante mí Claro Ay, cada vez que mato a alguien Por detrás, que es esta shit Pues estas armas son malísimas En duales Pero tío, madre mía Si te he metido todo en la cabeza Todo Pero es lo que tarda, venga, por favor Bueno, malo, un poco de cambio Si no tienes predictificación esta La puta no me había dado cuenta que arma era Ah, Sara, me quitaste todo lo que tenía Doble puntos y hasta doble puntos me quitaste No, me quedé así malas Tiene que no tardar en recargar Venga, tío, le metí un escopetazo ¿Cómo se nota? Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé ¿Qué es que te hago? Me llevo una de bajas, esto es chula Tiene que notar el host Ah, que mentira O lo tiras por detrás o es imposible, tío Ah, con la Galil, no se vale Odio la Galil No, porque me estoy reiendo Me gusta reírme No Madre mía Voy a poner la remontada de pica Te has comido el dropshot Aparece que estoy jodiendo Qué pesado con lo de cirjos todo el rato, eh No, pero Madre, pero le dispare 40 veces a Axelito Sucio No se vale Por favor Pero, hola, por favor, si te he disparado media hora antes Soy rico Chihuahua me mató Con este lag Chihuahua tiene hack Chihuahua me mató, chihuahua me mató Chihuahua me mató Chihuahua me mató Yo le estaba disparando también Ay, ahí me estaba disparando cuando yo morí No, 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 no No, no, no Me llevé a cischilly aunque no exista Y si jugamos en